¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Sol, bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy vamos a ver mis productos favoritos de farmacia, pero antes quería invitarlos a que se suscriban al canal tocando un botoncito que está allá abajo que dice suscribirse y pasen por mi Instagram que se los dejo en la cajita de más información y también por mi TikTok. Bueno, a ver si me callo y comenzamos. Bueno, primero les voy a mostrar mi bronzer favorito que es este. Es de Rimmel London de la línea Kate y es una paletita de bronzers. Les voy a abrir. Así lo ven bien. Es así. Son tres bronzers. Disculpen mis uñas que están todas salidas, pero no tuve ganas de arreglarmelo. Tiene tres tonalidades. Yo uso este para grabar y este para el día a día. Este es mi bronzer favorito. Los tres son satinados. Los tres tienen brillito medio dorado. A ver si se ve ahí. Y me encanta. La verdad que este me... Bueno, si es que no lo rompo me va a encantar. Este me encanta. Este lo uso para grabar para que se me noten más los contornos porque si no, no se notan por la luz y por la cámara. Obviamente no se va a notar. Pero bueno. Después, este bronzer es mi otro favorito. También es de Rimmel London. Es de la línea Natural Bronzer. A ver si se ve ahí. Es de la línea Natural Bronzer. Y este me encanta. Este también es satinado. A ver si se pueden ver ahí los brillitos. Es divino. Me encanta. Este lo uso para todos los días. Ya no tiene el solcito. Con eso les digo todo. Que es uno de mis favoritos. Los dos son mis favoritos. Pero este lo uso para grabar. Y este lo uso para todos los días. Pero bueno. Esta es mi base favorita. Que no se lo puedo poner bien a la... A la tapita. Esta es la Fit Me de Maybelline. Pero es la mate por el best. Ahí. O como se le quiera decir. Esta es en un tono más oscuro. Yo la aclaro. Porque esta la compré por revendedora. Y me la vendieron muy oscura. Bueno, no me la vendieron muy oscura. O sea. Yo pedí el tono equivocado. Como siempre. Me equivoco en el tono de la base. Y este lo mezclo con una de MAC. Que ustedes ya lo habrán visto en otros videos. Esta es mi base súper favorita. Bueno. A esa base... A esa base yo la sello. Si me ven girando los ojos así. Porque me estoy mirando a ver si estoy grabando. En la camarita. Bueno. Este es mi... El polvo favorito. Ustedes ya lo conocen. Es el polvo de Adorros de Bogue. Hago así los productos. Porque si no ahí refleja la luz. Así medio como que quedó medio chocante. Bueno. Este es el polvo. Es el polvo de Arroz de Bogue. Que supongo que Bogue pertenece a los de Farmacia. Así que las cosas que tenga de... Yo les voy a mostrar. Los voy a incluir con las de Farmacia. Después también tengo este polvo de Maybelline. Que este lo estoy usando... Ahora me lo compré hace poquito igual. Lo estoy usando para que no se me termine este. No. Este lo uso para todos los días. Para grabar. Para todo. Para sacar mis fotos para Instagram. Para todo uso este. Pero ahora estoy alternando con este para no siempre usar el mismo. Es el Super Natural de Maybelline. Y este es para piel normal a mixta. Es mi favorito. No lo suelo usar mucho. Pero es uno de mis favoritos. Tengo acá. Este lo intenté usar con esto. Pero me queda la cara como tiza. Así que... Lo uso con plastiquito. Así que lo uso con el... Con la brocha. Y me encanta como deja la piel. Me deja súper aterciopeladita. Me encanta. Al menos a mí ese me re funciona. Me va a re gustar. Bueno. Antes del polvo. O sea, cuando yo me agrego la base. Cuando yo me coloco la base. Y me coloco el corrector. Que en este caso tengo el puesto. El de Idae. No sé si Idae no corresponde a farmacia. Así que no lo voy a mostrar. Ese es mi corrector favorito. No tengo un corrector de farmacia favorito. Sí el de Maybelline. Que es el de acá. Que es el Fit Me. Que les dejo acá la fotito. Pero... No tengo más. Se me terminó y lo tiré. Pero ya lo he mostrado en varios videos viejos. Que era mi corrector favorito. Y bueno. Este es mi rubor favorito. Es el de Rimmel London también. Soy re fan de Rimmel Yacel. Me encanta. No me lo digan. Este es el Royal Blush. ¿Puede ser? Es un contorno en crema. Es un contorno en crema. Es un rubor en crema. Y a verle a un swatch. No se va a notar mucho igual. Pero es así un rosadito tierno. A ver si se ve ahí. No, obviamente no se va a notar. Sí, ahí se nota un poquito. Porque es súper, súper natural. Pero me encanta. Este producto a pesar de ser en crema. A mí no me hace transpirar la cara. Y eso que yo transpiro mucho la cara en verano. Así que lo suelo usar mucho. Ahí se puede ver. Que estoy dando batalla. Me encanta. Lo amo. Lo que no le extraña es ver otra cosa de Rimmel London. Y es este polvito para cejas. Es mi favorito. Y es el Brow Shake. En este caso es Rimmel London. Y es un polvito. Así. Es súper bonito. Y es un swatch. Lástima que ustedes no pueden ver cómo quedó puesto el blush o el rubor acá. Quedó hermoso. Pero no se nota mucho. Bueno, ese es el swatch de mi polvito para las cejas. Larga mucho polvo. Pero es divino. Me encanta. Y es de Rimmel London como ya lo dije. Che, no. No auspicie este video en Rimmel London. No me mandan productos. No, nada. Así que son mis productos que yo amo de verdad. Y bueno. Ahora les voy a pasar a mostrar cuál es mi delineador favorito de farmacia. Y es, bueno. Siempre les muestro delineadores líquidos y delineadores en fibra. Pero este es mi delineador favorito. Y es el de Maybelline. Es el que es en gel. Este me encanta. Es el Age Studio. Ay, me encanta. Es divino. Es super negro. Bueno. Ya verán ahí. Le di bastante batalla. Me encanta. A mí me gusta usar varios tipos de delineadores. Como ustedes verán. Yo uso líquido. Uso fibra. Uso así. De todo lo que ustedes me den. Cualquier delineador que me den. Yo voy a hacer magia. Chica. He ido a trabajar sin delineador y acordarme en el camino. Y tuve que usar. Una vez tuve que usar un invisible. ¿Vieron? Porque yo no salgo a ningún lado sin delineador. Pero me había quedado dormida. Entonces tuve que salir corriendo. Y no me di cuenta que no me había delineado. Y no había llevado el necesero. Había quedado arriba de la mesa. Entonces tuve que agarrar un invisible de esos clips que se usan. Y usé una máscara de pestañas que estaba ahí en mi coso. Adentro de la mochila perdida. Estaba ahí y bueno, tuve que delinearme con eso. Pero yo cero drama igual. Me duró bastante. Lo único que me quedó un poco incómodo el ojo al principio. Después ya me acostumbré. Pero sí. Yo me delineo el ojo con lo que me den. Si me dan un carbón, me voy a delinear el ojo con el carbón. Olídate. Me fanática de lo que... Pero yo no puedo andar sin delineador. Aunque... No, sí, es verdad. No, ando sin delineador. Si me llegan a ver en un maquillaje sin delineador es porque me puse demasiada sombra. Pero si no, no. Solo hacía el papa o sin delineador, no. Bueno, sigamos con los ojos. Y es lo que estoy usando ahora. Pueden ver... Ahí se me acercó. Como tengo las pestañas. A ver si me enfoca esto a mí. ¿Ven? Las pestañas que tengo son mías. No son pestañas postizas. Y lo logré con esta máscara de pestañas. Que ustedes ya se harán cansado de verla. Porque la recomiendo siempre en todos mis videos. O sea, yo no soy boguera ni nada de eso. No me auspicia ni me regala los productos bogues. Pero se los recomiendo siempre, siempre, siempre. Porque esta es mi máscara de pestañas favorita. Ya se me está secando. Porque la estoy dando hace como 5 meses ya. O le quedó un mes de vida. Y bueno. Amo. Pero bueno, ahora me voy a comprar otra. Porque ya se me está secando. Pero todavía me quedan unas re pestañetas divinas. Esta es la mejor de todas. Miren que tengo varias máscaras de pestañas. Pero esta... Es mi bebé. Bueno, por último les voy a mostrar un solo labial. Porque un solo labial no más me gusta de verdad. Porque yo suelo variar. Pero tengo 3 favoritos y no son de farmacia. Así que, bueno. Les voy a mostrar de mis 3 favoritos. Cual es de farmacia. Este es mi labial favorito de farmacia. Este lo uso todos los días de mi vida. Y es en el tono 157. De los Color Sensation. 66. De los Color Sensation. Algo así. Ahí se ve. Y es un tono... Rosadito. No lo voy a sacar mucho porque sí. Bueno. Este es el tono del labial. Es un labial muy nude. Rosa. Y es... No es mate. Es satinado. Me encanta este labial. Es súper hidratante. Yo lo uso todos los días. Y cuando se va yendo. Me va dejando como unos brillitos. En los labios. Que me encanta. No sé por qué este labial lo amo. Es para... Aparte de que no me reseca los labios. Porque los labiales mate. A mí me resecan demasiado los labios. No sé por qué. Porque no suelo tener secos los labios. Pero me hacen... No sé por qué. Pero me dejan reseco los labios mal. Los otros labiales. Como este. Que ya me lo puse hace 20 minutos. Y ya tengo los labios en desierto. Pero bueno. Este es mi labial favor. Es hermosísimo. Me encanta. Es el 157. De los Color Sensation. Algo así. Así que... Bueno. Hasta acá. Todas estas cositas son mis amadas de farmacia. Tengo más. Pero estos son los que yo uso siempre. Que de verdad son mis favoritos. Porque no han visto alguno que otro en los videos. Ahora sí. Ya terminó. Ya terminé de mostrar todos mis productos. Pasen por mi TikTok. Que ahí también les dejo uno que otro videito. Ahora sí. Nos vemos en el siguiente video. No se olviden de suscribirse. Y darle like al video si les gustó. Y ya. Hasta luego.